Buenos días, buenos días, feliz día y bendecido día de las madres, tengan cada una de ustedes a todas las madres del mundo, que pasen un hermoso día, antes de empezar este hermoso video vamos a leer en el Salmo 18, 1 y 3 dice así, Señor te amo, tú eres mi fortaleza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios es mi refugio, el que me protege, mi escudo, me salva con su poder, Él es mi escondite más alto, alabado sea el nombre del Señor, cuando le pedí ayuda me salvó, amén y amén. Pues muchísimas gracias verdad por acompañarme una vez más en un video, este es un video especial del día de las madres, espero le guste, bienvenido a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar siempre aquí conmigo acompañándome, no olviden verdad siempre dejar su like y suscribirse y compartir mis videos para que sea más grande el canal, que esta familia de Cocinando con Gaby más crezca, pues acompáñenme y que pasen un feliz día de las madres, espero pues si les guste el video. Ok mis amigos y estoy grabando este video porque pues Gaby le mandó esta tacita que dice de la siguiente manera, felicidades, dice que? Feliz día de las madres dice. Feliz día de las madres, que más dice? Mamita gracias por tu amor, cariño y cuido, sabemos que eres súper mamá dice y por eso te amamos. Bueno esto se lo mandó Gaby verdad de Cocinando con Gaby más, dijo que con mucho cariño se lo mandaba la mamita, así es que mamita por ahí le vamos a hacer la entrega de la tacita con los dulcitos para que se pase comiendo los dulcitos, agárrela. Agárrela. Es suya. Y no sé si le quiere dar las gracias a Gaby por este bonito detalle que le mandó. Está muy precioso. La gracias que le quiera dar a usted a Gaby. Que muchas gracias. Y que Dios me lo bendiga. Esas son las palabras de la mamita. Así es que Gaby aquí está ya pues le estamos entregando la tacita a la mamita y abrírselo para que se coman ya los dulcitos. Ella quiere comer dulces, así es que vamos a darle ya su primer dulcito para que ella pues pueda comérselo, ¿verdad? Espéreme mamita, ella le va a dar el dulcito a ella para que no vaya a botar eso. Vaya, ahí está. Así es que Gaby muchísimas gracias por el recuerdito que le mandó a la mamita. Muy agradecida a ella, pues casi poco le gusta pues hablar, ¿verdad? Pero, este, muchísimas gracias Gaby. Espero que Dios la bendiga también y me la bendiga grandemente. Adiós mamita. Adiós. Adiós. Aquí vamos, miren, con la heidita a visitar a una señora que yo la quiero mucho que le digo mamá mima. Vamos a dejarle un pedazo de pastel y a dejarle la tacita ahí para Heidi. Mamá mima, decíle. Mamá mima. Mamá mima, decíle. Mamá mima. Hola, alegrí, dale. Mamá mima. Me trajo unos dulces. Aquí le traigo esto. Aquí le traigo esto. Ay, ya me entendió. Ya viene mamá mima. Feliz día de la mamá, mamá mima, dijera. No, 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 mamá mima. Feliz día de la mamá, mamá mima. No, no la vas a caer, mi amor. Espérate mamá, espérate, ella te la va a agarrar. Gracias, cosita bien, va, oye. Gracias, gracias. Aquí le traigo este pastel, mamá mima. Gracias, Dios, la bendiga. Que paz de feliz día de la madre. Igual. La quiero mucho. Yo también, no, yo lo sé. Ahí dice Heidi que ahí le trae dulce a ti. Gracias, gracias, mi amor. Pues aquí vamos para donde otra abuelita. Vamos a dejarle su tacita y vamos a dejarle pastel. Allá está la coquera. Vamos a ver si está la abuela. ¡Oye, abuelita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, mire, aquí le venía a dejar un regalito. ¡Sacalo de la bolsa, hija! ¿Está descansando? No se te vaya a caer, niña. Que te va a caer la tacita. Esperancita. Ah, mire, pues. Ah, mi niña, ¿por dónde andaba? No, hija. De ahí se abre y se abre para acá atrás. Empujar el boladito ahí. Voy a hacerlo para acá atrás. Eso. Va. Dale un abrazo a la abuelita. Feliz día de la madre, decir. Minda, preciosa. A mí hace falta mi disposición. Siempre que paso me pregunta por ahí. Dale el pastel a la abuela. Vaya, mamá, mira. Ahí le traigo pastel, abuela. El día de la madre. Usted sí que me... ¿Y qué tal? ¿Cómo os diga las rodillitas? Lo mismo, abuela. Tierra, no. Ya no, abuela. Tierra. ¿Y lo bueno qué? Hasta ahora, abuela. No, abuela, no diga eso. Sí, mamita, diga. No, mamá. Yo también. Esta ahora. Ya no. No, mamita, no diga eso. La vida es bonita. No, si es verdad, pero asegúenme que en ti, que ella es tu abuela. No, no. Pues yo me acuerde de usted porque usted sabe que yo la quiero mucho, mamita. Usted sabe, ¿verdad? Que yo la quiero mucho. Y yo también, porque no hay otra que... Sí, entonces usted por mí... No, niñas, todas las niñas también. No, 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 el pastel. Anda a ponerle el pastel en la mesita a la abuela. Sí, ya está grande esta muchacha. Sí, ya está grande esta muchacha. Para mi hijo y mamá, a usted le cuento que no hay niña nadie, por eso no hay. Sí, no abuelita, pero usted acuerda desde siempre, digo usted, la muchacha, que ella, pues yo sé que ella me quiere, las niñas me quieren, porque Valeria siempre que pasa, mi mami, no está la abuela, me dice, no está la abuela, pues feliz día de la madre, abuela. Miren, aquí estamos con la mamá de José, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado este día? Bien, gracias a Dios, bendecida, bendito Dios. ¿Verdad? Eso es lo más lindo que puede haber. Yo me alegro, porque todos mis hijos han estado, en uno en uno que estaba viniendo, pero hayan venido todo el día. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Pues miren, que yo aquí le traigo otro regalito también, aquí le hago la entrega de esta tacita. Gracias. Es sencillo, ¿verdad? Pero con mucho amor, amén. Con mucho amor, Dios que me la bendiga. Amén. Amén, gracias. Entonces le digo yo, José, desde temprano estaba que quería venir y que quería venir. No viene, hijo, le digo yo entonces, no viene. Como no, Madine, ¿viste? Sí. Va a venir, hijo, ¿qué le crees? No va a venir tanto tiempo, mirando el tiempo que vino y hasta hoy que viene. No, pero hoy no me podía quedar pues sin felicitarla. Ay, gracias. Que haya pasado un feliz día de la madre y que Dios la siga bendiciendo. Adiós igual, mamá. Y pues que nos tenga siempre aquí con nosotros, ¿verdad? Que Dios me la bendiga a usted también. Bueno, entonces aquí los dejamos con la mamá de José. Seguimos entonces en este lindo... Ahí está, qué bonito. Hola, pues aquí hallamos a mi mamita. Ya es un poco tarde, pues venimos a celebrar el Día de la Madre con ella. Mamita, ¿quieres decirle unas palabras? Sí, hija, permíteme. Feliz Día de la Madre, sabe que la quiero mucho, la amo con todo mi corazón. No se, amor. Es la mejor mamá que yo he tenido, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Lo único que le pido, Diosito, que siempre vaya a estar conmigo. Y pues... Mientras no lo permita, aquí está. Miren qué guapa anda mi mami. Me voy a moderar. Miren qué bonita anda, pues ahí le trajimos... El ramito de rosas que mi hija me trajo. Le digo, en vida traeme, hija, ya muerta. Yo no las voy a poder coler ni verlas. Están bien lindas, miren qué hermosas. Ella sabe que me gustan, que soy amante de las cosas. Y pues aquí le traigo otro regalito más. Ay, Dios te pague, hija. Te bendigo. Gracias por hacerme este día tan feliz. Yo no me esperaba esto, mi hija. Debería ser lo que yo... Esto, amor conmigo. Yo la amo, amo a mis nietos. A todos los amo. A mis nietos varón, a mis dos niñas. A todos los amo. Y siempre le pido a Dios también por ellos. Que les preste mucha vida. Y estoy bastante agradecida. Y a todas las amigas, un saludo especial para las madres también. A todos los demás madres. A Dios. Pues aquí está Angelito, felicitando a su abuelita también. Aquí está mi niño. Todo el mundo hermoso. Todo el mundo lo amo. Ella está más grande que yo, mi niño. Ella parece que fuera yo la hija de ella. Mi hermosa. La queremos mucho, mamita. Amén. Dios les pague, hija. A todas mis amigas también. Todas, a todos. Dios les bendiga lo cual. A todas las suscriptoras que están pendientes. Porque yo veo que preguntan por mí. Sí, le mandan saludos. Un fuerte abrazo. Pues feliz día de las madres. Muchas gracias, Dios lo cual. De ahí los bendiga. Y feliz día también a ellas por ser el día de las madres. Pues bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí nos despedimos. Dios, Dios lo cual. Enseñe el regalo, mami. Ábalo. Me estaba olvidando. Qué hermoso. Miren, me encanta. Está precioso. Yo tengo para andar la hora y todo. Ay, que me encantan estas dos cosas. Bueno, pasen feliz día de las madres. Los vemos en un próximo video, si Dios así lo permite. Bendiciones. Adiós. Cuídense.